funcionarios públicos de alto nivel. Ya tenemos en la línea a Fernando Espino Arevalo, él es diputado por el PRI en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Señor diputado Fernando Espino, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, estoy muy agradecido por tomarme la opinión de los trabajadores. Mira, nosotros te agradecemos mucho porque tenemos muchas dudas. Ya la semana pasada, Jorge Gaviño Ambriz y este comité que se designó para investigar la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro, como que no dieron cuentas claras, ¿no? A final de cuentas dicen que sí hay responsabilidad, pero no hay responsables. ¿Nos podrías aclarar cuál es la situación real que está viviendo el Sistema de Transporte Colectivo Metro en lo general y en lo particular en la Línea 12? ¿Cómo no? Mira, nosotros como trabajadores, desde un principio, antes de que se pusiera en operación esta línea, hicimos del conocimiento a las autoridades en turno, tanto del gobierno del Sito Federal como del propio sistema de transporte colectivo, que no estaba en condiciones la misma de entrar en operación. Sin embargo, hubo poca atención a lo que dicen los trabajadores hasta la fecha. Aquí el problema fundamental es de que tanto el consorcio integrado por Alston, Carso, Carso, Ica, y la empresa constructora de los carros, que es Carso, no se pusieron de acuerdo desde un principio qué obra se estaba haciendo para qué tipo de trenes o los trenes que iban a circular en la misma. Cada quien se va por su lado y cuando se pone en operación la misma, sencillamente los trenes no son los adecuados para circular en este tipo de vías, lo cual ocasiona pues un desgaste muy fuerte, el aplastamiento de vías, rompimiento de la tornillería, el balasto, que es la piedra que los sostiene, así como los durmientes, porque los trenes son más pesados que los normales que circulan en otras líneas. Que lo que se había calculado originalmente, ¿no?, para las especificaciones determinadas para esta línea 12. Señor diputado, yo te preguntaría, con respecto a los trabajadores, los índices de seguridad que están establecidos, los protocolos, marcan en qué momento se debe suspender, por ejemplo, el transporte de los pasajeros para evitar que pudiera haber algún siniestro. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué rango de riesgo se está trabajando? Bueno, en vista de lo que acabamos de comentar, que no son los trenes adecuados para circular en estas vías, pues definitivamente no reúne la seguridad necesaria como para circular en condiciones de... valga la redundancia de seguridad para los usuarios, para las instalaciones y para los propios trabajadores. Esto, pues, que indica de que los trenes, según la opinión de los trabajadores, que son los que saben, no son los adecuados y tienen que ser cambiados por trenes que sean diseñados para este tipo de vías. Una o la otra, diseñar trenes que puedan circular en este tipo de vías ya instaladas. Y pues que no hay más solución. Y lo más conveniente sería cambiar los trenes en vista de que como las vías son más reducidas que el ancho de los trenes y en vista también de que no hay para dónde hacernos, o sea, no podemos ampliar el ancho de las vías por lo reducido de la obra. Lo más conveniente es cambiar los trenes adecuados para circular sobre las vías ya instaladas. Esa sería la solución. De lo contrario, no podemos garantizar la seguridad de los usuarios. Por más dinero que se les meta, por más dinero que estén utilizando para la rehabilitación de las vías, al poco tiempo vamos a tener el mismo problema. O sea, no van a quedar bien para que los trenes en comento circulen con seguridad para los usuarios, instalaciones y trabajadores. Señor diputado, Fernando Espino Arevalo, fíjate que el diputado Héctor Saúl Telles afirmó en estos mismos micrófonos que las irregularidades en la construcción de la línea dorada obviamente van a evitar y van a ser cautivo a este sistema de transporte colectivo del mantenimiento. ¿Te parecería que nos fuéramos a un corte y comentamos al respecto? Con mucho gusto, muy amable. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800 4623, 363-46. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 01800 5286. Humus agroorgánicos, el secreto para hermosas sanas y hermosas. Yo sí me informo lo más que puedo. Para saber por quién voy a votar. Ir a la casilla a decidir del team Marín. Es lo peor que podemos hacer. Hay que investigar a los candidatos. Buscar en internet, periódicos, revistas, tele. Saber de dónde vienen. Si tienen un historial limpio. Si han hecho cosas buenas por la gente. Para no llevarnos sorpresas después. Es importante pensar el voto. Es razonarlo muy bien. Y votar. Hay que participar el 7 de junio. Por quienes decidan, pero voten. Salgamos todos a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. La música es una forma de expresarme. Me gusta leer para tener más ideas al hacer canciones. Y así compartir y cambiar la forma de ver el mundo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Con Sky, disfruta en vivo y en exclusiva la final de la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao y el Barcelona se enfrentan por la Copa este 30 de mayo. Y podrás disfrutarlo en alta definición. Suscríbete desde 0 pesos al 4040 0202 o al 0155 4040 0202. Y no te pierdas esta gran final. Nadie tiene más fútbol que Sky. Términos y condiciones en sky.com.mx Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el diputado Fernando Espino Arevalo. Él es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transportes Colectivo Metro. Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Y de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad. Señor diputado, estábamos comentando al respecto de la línea 12 del metro. Y hemos escuchado también de otros funcionarios. Que lamentablemente la línea 12 del metro no volverá a funcionar jamás al 100%. Es decir, y te preguntaría, ¿el sindicato al que tú perteneces y presides seguirá manteniendo en riesgo inminente o latente a los trabajadores que conducen los vagones y los trenes de esta línea 12 del metro? Sí, mira, te comentaba. Por más recursos que se le impriman en el mantenimiento o reconstrucción de la línea 12, nunca va a funcionar debido a que su trazo está mal hecho por un lado y por otro también que los trenes que compraron no son para ese tipo de trazo. Aquí la solución es muy sencilla. Es cuestión de una decisión política del actual gobierno del distrito federal y aceptar que estuvo mal hecho el trazo de la línea por un lado y también la compra de los trenes. Trenes que salen costando unos 6.200 millones se elevan a 24.000 millones de pesos porque estos se compraron a través de un PPS a 15 años, lo cual nos parece muy escandaloso el precio de los mismos. ¿Para qué? Para que no funcionen, ¿para qué? Para que no puedan operar con la máxima seguridad que se requiere. De ahí pues que es importantísimo que el actual gobierno del distrito federal tome una decisión, una decisión en beneficio de los más de 500.000 usuarios que se transportan en esta línea tan importante. Y por otro lado también decirte que no quedará en condiciones de operación por más dinero que se le meta. Se le está pues invirtiendo un dinero bueno al malo. Yo creo que debemos de cortar este tipo de situaciones que afectan pues no solamente a los capitalinos, sino a todos los mexicanos. Indiscutiblemente. Diputado Fernando Espino Arevalo, tú como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores, ¿no consideras que ante toda esta serie de situaciones ya se sabe que las vías del tren no son las adecuadas, los trenes son incompatibles, tienen problemas, se siguen fracturando? ¿No se está poniendo en peligro no sólo la vida de los usuarios, sino de los trabajadores que pertenecen a tu sindicato y el que estén arriba de esos vagones, de esos trenes que están circulando, ¿es hacerle parte de complicidad a esos malos funcionarios que están poniendo en peligro la vida de las personas? Estamos completamente de acuerdo. Nosotros hemos denunciado de manera verbal, lo hemos hecho también a través de nuestros medios de comunicación internos, también a través de cartelones pegados en las taquillas, en los cristales de las cabinas de los trenes, diciéndole a los usuarios que los trabajadores somos los menos responsables, sin embargo, los usuarios piensan que nosotros tenemos culpa en estas malas decisiones. Creo que sí es un riesgo para los trabajadores y es un riesgo también para las instalaciones fijas, para los trenes y también para los usuarios. Sin embargo, a veces no tenemos para dónde hacernos, tenemos que operar los trenes en estas condiciones, claro, con muchas precauciones, con mucho detenimiento, reduciendo la velocidad al máximo, con la finalidad de no tener un percance de consecuencias graves que afecten a los usuarios, trabajadores en instalaciones y trenes. En caso de que se llegue a dar un siniestro de esa magnitud, de ese tipo, ¿no le echarán la culpa al sindicato? Bueno, pues creo que el hilo siempre se rompe por lo más delgado y siempre cuando se da una situación de esta naturaleza se culpa al trabajador. Sin embargo, nosotros, repito, lo hemos hecho de manifiesto a través de los medios de comunicación y también de manera oficial, diciendo, no desde ahorita, te decía, desde un principio, antes de que se inaugurara, nosotros manifestamos que esta vía no estaba en condiciones de ser operada adecuadamente. Oye, entonces, ¿se podría decir que el sindicato está trabajando bajo protesta? Pues nosotros estamos trabajando bajo protesta y también insistiendo para que se tome una decisión. Creo que estamos en el momento de hacerlo. Es importantísimo que se compren o se cambien los trenes, se compren unos trenes adecuados para circular en ese tipo de vías. Sí podemos encontrar unos trenes que se adapten a ese tipo de vías. Esto es importante que se tome en consideración. Nada más que para lo cual también se debe tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, la opinión de los que saben. Nosotros tenemos ya 45 años de manera interrumpida operando 11 líneas, más esta que la 12, y nunca habíamos tenido una situación de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque siempre se tomó la opinión de las y los trabajadores que son expertos en la materia. De ahí pues que si ya tenemos basta experiencia en la operación de los trenes y en las máximas condiciones, salvo por la falta a veces de materiales para dar mantenimiento adecuado, creo que los que deben de tomar la responsabilidad completa, ya sea del mantenimiento de las vías y mantenimiento de los trenes, así como que tomen en cuenta la opinión de los trabajadores, de los técnicos del metro, para un rediseño de las características técnicas de los trenes que deben de circular en esas vías. Sí se puede dar solución, cambiando, que es lo más fácil, los trenes que circulan en esta línea, como a través de la opinión de los trabajadores para que se rediseñe un tren que sí pueda circular en este tipo de vías, menos pesados, menos anchos. Creo que sería la solución más adecuada. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Todas estas inquietudes que ustedes están manifestando al aire, ya las hicieron del conocimiento del jefe de gobierno, ¿ya el jefe de gobierno los recibió y escuchó la opinión de los trabajadores que operan la línea 12 del metro, o ha tenido oídos sordos? Pues mira, desafortunadamente yo creo que no nos quieren escuchar, porque lo hemos manifestado en varias ocasiones, pedimos una cita con el jefe de gobierno para que tomen en consideración la opinión de los técnicos del metro y le digamos en qué condiciones estamos operando. Y también se lo he hecho de manifiesto cuando he tenido la oportunidad de verlo así de rápido, decirle que la solución es cambiar los trenes, y que sí podemos operar en ese tipo de vías siempre y cuando se diseñen y se compren otros trenes adecuados para hacerlo. Ahí, diputado, el tema es ya el económico, porque imagínese, diputado, comprar otros trenes cuando ya la línea 12 lleva gastados prácticamente 50 mil millones de pesos, ya es prácticamente la mitad de lo que va a costar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es, sin embargo, creo que perdiendo ganamos, porque de lo contrario vamos a invertirle muchísimo dinero en el mantenimiento para dar más o menos un servicio a medias y con ciertos riesgos. Yo creo que ganamos. Mira, esto hay que tomar en consideración que los trenes son rentados, sencillamente suspender el contrato de la renta. ¿Por qué? Porque no reúnen las características necesarias para circular en ese tipo de vías. Claro, claro, los que dicen, a mí me los pidieron así. Sí, pero nunca hubo la coordinación entre los que hicieron la obra y los que trajeron los trenes. Y, diputado, finalmente, diputado, ¿cuál es su opinión del papel del presidente de la Comisión Investigadora? Porque, a la luz de muchos, vemos que no quiso tocar ni con el pétalo de una rosa a Marcelo Ebrard ni a Mario Delgado. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no señalar, como lo han hecho los diputados federales, a los que todos sabemos que tienen una responsabilidad importante en el problema de la línea 12? Bueno, se tomó la determinación colegiada de que se daría una opinión por parte de los integrantes de la Comisión Investigadora de manera meramente técnica y que se daría la opinión al jefe de gobierno para que él determinara... Diputado, pero los diputados no son expertos para dar una opinión técnica. Ustedes debieron haber, como diputados, fiscalizado los recursos de los ciudadanos que se malgastaron en la línea 12. ¿O esa función ya no la hacen? Yo estoy completamente de acuerdo. Nada más que ya depende, los diputados no tenemos la facultad de enjuiciar a nadie. Ya es la opinión que nosotros estamos dando a la autoridad del gobierno del distrito federal. El gobierno del distrito federal tiene la obligación de deslindar responsabilidades. ¿A través de quién? A través de la Procuraduría General del Distrito Federal y también a través de la Contraloría del Distrito Federal. Están en esas canchas. Sí, y que industitulablemente ellos tienen que darle seguimiento por lo menos por oficio, ¿no? Y determinar quiénes son los responsables. Así es. Después de dar una opinión, ya está en la cancha del jefe de gobierno. El jefe de gobierno debe de actuar en consecuencia a través de la Contraloría y a través de la Procuraduría General del Distrito Federal. Para darle seguimiento. Diputado Fernando Espino Arevalo, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en contexto lo que está sucediendo en la línea 12 del metro. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema. Cuando tú me digas, estoy con mucho gusto. Sí, vamos a estar al contacto. Y en esta semana que viene, te voy a agradecer muchísimo para que nos informes cómo avanza esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Y te repito, la solución son los trabajadores del metro. Nadie más. Nadie más. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Sigue, sigue escuchando el...